Hola amigos, vamos a hacer la Museo Viewpoint Micro, la misión de Micro, eh, con una bill más muy antigua de, mmm, ojo con los juguetes de Micro, de electrónica, eh, electrónica al estilo Usanza, con el Infausto Makuto Acosta, Weaver, eh, y una, una de Gila, con armadura, eh, momento cinético, eh, Hana, Murakami, la del guarda del emperador, vale, y bueno, Hana, Hana y Weaver, vale, habilidad a la antigua Usanza, vale, ahora vamos a tener aquí, el tratado antes, en electrónica, es difícil esta misión, porque esta bill es muy vieja, muy vieja, no tiene mucho daño, no tiene poco daño, además, vamos, os voy a enseñar un poco como manejar, la pistolita, eh, la pistolita, pequeña hormiguita, eh, cada disparo, unos equipos eventos, otorgará una acumulación máximo 10, que aumenta el daño de arma un 90%, la acumulación se producirá cuando la gente cambie el arma, y duran 10 segundos, vale, vale, entonces, esto es una marca, vale, vamos con la pistolita, uno, dos, eh, intenta marcaros, eh, así podemos ver con unos cuantos, eh, vale, y ahora cambiamos, y disparamos con, disparamos con la arma, eh, y no sé si ve allí, pero bueno, eso supone que hace un poco más de daño, eh, ahora tenemos aquí, bueno, eso es la pequeña hormiguita, eh, esta bill que hace un poco daño, ya tenemos aquí, eh, ya tenemos aquí, ya sabía yo que venía un, ya sabía yo que venía aquí, y eso es la, eso es la hormiguita, nos marcas, cuando quieras, te cambias al rifle, eh, y dispara, ahora vamos a intentarlo otra vez, a ver si lo podemos, no, la verdad, como eso, como eso, tan poquísimo daño, el, el, el electrónica, esta, eh, pero mira, 200, ¿verdad? 200, ¿verdad? 200, vale, no sé, mucho, pero bueno, va, parece que es mejor, no sé, o, durante 10 segundos, ¿ves? has visto que es un poquito más de dañito, no mucho, entonces eso es la cosa, vale, vale, marcarlo, bueno, esto, bueno, este, bueno, tengo un poco, esto es para dar la sorpresita, los drones primero, ahora, el médico también, eh, primero el médico, no puedo llevar pulso porque es que tiene tan poquísimo, tan poquísimo daño que no puedo, ¿sabes? no puedo quitarme el, no puedo quitarme el pulso, si no, no voy a hacer daño, también quiero reportarnos, eh, vamos a una vez, esto, esto es un marcito, lo tenemos que cambiar cuando le vamos a mandar un drone pronto, ¿ves? ahí viene ahí el médico, no digo nada vale, los, los misiles hay que guardarlos porque no harán falta, mira, ya, espera, mira, eso va a la boca, directamente a la boquita, eh, boquita ¿eh? boquita, boquita también van a la boquita, directamente, no importa lo que hagas, van a la boquita y esto también te va a la boquita es lo bueno de los drones hay que trabar por ti bueno, cuando salvo, cuando se muere vendarlos también boquita 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 ah, no hay boquita así que, con mucha cautela a ver si veo al médico a bombi ese, ese ese es el de la boca no, no tiene pena daño a ver si lo podemos marcar ¿veis ahí? ahí sale el último, a la derecha a ver si termina y lanzamos la a la puerta es tremendo es tremendo, ¿sabes? no podemos matarlo, tío aquí no podemos matarlo no podemos matarlo ah, mira que gracia mira que gracia yo me voy a matar ¿eh? ¿eh? boquita boquita boqui no podemos porque tiene la estación no tenemos daño suficiente para matarlo me rompen la estación no es fuerte no es fuerte boquita no podemos ah, mira, ya la he encontrado ahí está la estación es lo primero que romper ah, no tiene la estación entonces ah, venta tantísimo ay, tío y esto, tío haciendo el gilipollas ah, qué fuerte qué fuerte pero eso que es ¿qué han hecho? eso no es bueno romper eso no es bueno romper el drone es harta hombre harta hombre con el meneíto no, 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 no aquí tenemos un Perry ¿qué hace este tonto aquí? mira ¿qué hace este tonto aquí? es fuerte, tío ¿qué hace, tío? ¿qué hace este tonto aquí? mira no disparas, hijo no disparas míralo no te parece ¿esto qué? qué fuerte qué fuerte ¿qué hace este tío? me va a matar, tío hijo hijo qué fuerte qué fuerte lo uno hijo de puta, tío hijo de puta eso ¿eh? ¿están fuera o qué? no, no, no está disparando tío, qué fuerte, tío qué mierda qué mierda es esta, tío está andén está en el otro lado, tío mierda, tío ese, tío mierda, tío ¿qué hace, tío? qué hace, tío qué hace, tío qué pasa, no entra ahora ¿qué? digo que estaba estaba eso por la mitad estaba eso por la mitad bueno, vamos a poner mira pistolita marcado marco un segundo ¿se puede marcar un segundo? ¿ah? y ahora y ahora uso y ahora uso el arma y hace más daño 10% por cada acumulación y se puede marcar un segundo y ahora uso viene aquí la tropa exactamente a la boca a la boca directo Esto es que se lo tengo muy dura, si. Y la mierda esta de pulso. No hay hambre que dura más que la inflación, de verdad. Esta tío me la he tirado, exacto. Una pieza efectiva de perro, mira. Es el. Mierda de... Que hijo de puta. Mierda de... Esto se lo ha cargado. El medico. El perro da por culo. A ver si lo termina. Está disparando aquí. Se lo está... Se lo carga o no se lo carga. Se lo carga el medico, mira lo veis. Se lo carga el medico. Esto va a parecer que te las han unos cuantos, pero bueno, será verdad. Por eso es necesario la... Boca. 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 El pulso. Claro que es el equipo, pulso. No para esto cabrones. Pero como no hay equipo, no tengo equipo. Ahora viene aquí en lista Y todo vaya así Y ahora este Más perros Esto es el problema Es el problema Miren a un perro, una granada Para el Makuto Acosta No importa que no aciertas Lo interesante del Makuto Acosta Es que te da Sobrecarga No se, es porque es como esto Hace tan poco daño Hace menos daño David se ha quedado super sola y tal Por eso Ya sabeis porque la interrompe el Makuto Acosta Es el problema del Makuto Acosta A mi me gusta pero Pero Tiene poco daño No se A lo mejor otra build A ver por donde es la cosa Tio Otra build a lo mejor es mejor No lo se En fin En fin En fin Ya he estado aquí Todo esto lo he cogido Así que hay una cuanta K por aquí Paso de ella Y ahora Se va a hacer toda la tónica sabe Así en cobertura Muy retirado Y Aquí le vamos a poner A ver 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 Te veis la marquita Tiene la marca Viene Exacto Vámonos corriendo antes De que venga el pavo este A ver A ver A ver A ver El daño que tiene mi Bueno Ahora vamos a mover Vamos a esperar aquí con nuestro dron A ver Nuestro dron Y para adelante A ver No tengo allí la granada Bueno Pero para eso están los misiles A ver A ver Se me han quitado las ganas de Ahí está Se le han quitado las ganas de Se le han quitado las ganas de 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 metrallador A ver Ahí está A ver ¿La veis aquí? Ahí está Se le puede romper Hasta que le venga más gente Ahora El dron Que está allí Ahora Que está allí Ahora Vamos a ver Aquí el dron Vamos a regular un poco Regula un poco Otra vez el tonto Tío Otra vez el tonto Tío Ahora vamos a poner aquí la torreta Tío 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 Con la cadabilidad Tío Tío Oh dios Que una oportuna No creo Y ahora el reloj De que me tengo que mover Venga hombre Y ahora encima una bonificación Venga Que barbaridad Que paliza tío Parece una burtaco Antigua 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 tío Tío No puede ser No puede ser Por una vez Se lo está cargando a la torreta Pero bueno Otra vez Corre, corre Siempre van a un grupo de dos Ahora vuelven a tirar a todos los dos Otra vez tío Otra vez tío Que pesado Toma Eso es ahora Mierda este tío Que pesado Que tiene el peor Mas pesado tío Se lo ha cargado tío No puede ser Ahora Que pesado V semic踊o Ahora entramos F A ver Vamos a ver, a ver que va a haber otra, pero no hay otra, tenemos que salir, a ver, en fin, salió una tropa, una cantidad de tropas, pero no sé que ha pasado, vale, esto es lo que ha pasado, vale, empezaron a salir, aquí, hijo de puta, ¿has visto? esa es la nueva moda, viene aquí el gracioso, esa granada que tiran se acarga a tu drone, a ver que venga uno un poco, está por ahí la estación, cuidado con ponerse ahí, porque hay otro aquí enfrente, que se pone ahí por ahí, entonces ese no es un buen sitio para ponerse, está la estación ahí, la cargas tío, este se va como un poquito desesperado, ¿verdad? Sistema restablecido, un agente necesita apoyo. Me ha ponido un poco el drone, se la han muerto a cargar tío, se la han muerto a cargar. Hijo de puta, que hijo de puta. Hijo de puta, que hijo de puta. ¿Qué hace ese tipo? Es gilipollas, será gilipollas. No voy a ver si van viniendo así, es lo que me pasó antes. Oh puto como se pone, espérate que le voy a mandar a otro viene otro aqui, se va a comer eh, eso eh, así de que andada que esto que es tia, esto que es tia esta granada esta haciendo nada aqui, la torreta tambien ah ya te vas no ah se cargan los, a ver como se los cargan los estamos con poca vida eh mata no puedo tirarle la granada alli esta buena chisa eh, adaptacion, esta bien fresco al dia eh hijo puta, hijo puta, ya me iba a hacer la trampa ya me ibas a hacer la trampa mi ibas a hacer la trampa tío mi ibas a hacer la trampa tío ah 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 eh, mientras que apunto con la granada, me va ¿Ves cómo está el tío ahí? ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? En este caso es una torreta, es una... ¿Se puede acercar en la estación? ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Ese es el que te va a matar, ¿sabes? Termina ya, vale. Bueno, ahora seguirán bajando más gente. Ah, esto ya es otra cosa, ¿eh? Sin estación, ¿eh? Ah, acá hay otra cosa sin estación, ¿eh? Bueno, esto sigue, te creíais que estaba mucho mejor. Esto sigue. Ahora tenemos que seguir aquí. Encuentraremos otra cosa aquí, ¿sabes? A ver si puedo irme, ¿vale? Vale. Ah, ahora está ahí. Vale, voy a marcarlo. Me han puesto la estación, ¿pero? ¡Puta cabrón! No te sé si es el que está allí. ¡Sabe la cabeza, cabrón! ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Muere ya! No sea no ve la estación, tío. Si la lograra... ¡No te pegues, coño! ¡No te pegues, cabrón! ¡No te pegues! ¡No te pegues, cabrón! ¡No te pegues, hijo de puta! ¡Hostia! ¡No, vuelta! ¡Vuelta lo mismo! Bueno, vamos a volver a retroceder. Vamos a retroceder, no me fío. Están para el otro lado. O sea, están para el otro lado. Hay que cruzar todo esto. Algunos se meten aquí. Sabemos que hay un... Hay que tirar una granada rápido para que se vaya. A ver, ahora se puede más. Esta sea. Voy a meter en la torreta antes de que lleguen Puto medica Puto medica pero como aquí Ah mira la han puesto en la estación Viene otro Miren va La creta de la estación siempre Si moca Moca No me voy a meter o no Mira esto tío Explosión aérea No me voy a meter No me voy a meter Hay que cargarse a la estación Hay que cargarse a la estación Ah mira detrás de la estación No me voy a meter 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 Ahora es que está atento No, 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 no. Bueno vamos a retroceder porque no me fio yo de... Vamos a retroceder Ese ya esta, ese muerto ese Vale, entran, no entran, que hacen? No entran, se quedan ahí Me subí otra vez para arriba Me recargo de las armas Hay una munición especial Bueno tal, a ver si esto es así, aquí creo que es alertio Vale, esta si que es jodida Esta parte Esta es jodida Aquí no hay nada Está abierta la caja Me mata casi la última vez Aquí Bueno, aquí Aquí la cosa es Vamos a hacer Hay un tonto, mira Bueno, ya lo tenemos aquí Vale, esa es la pesada Esa es la grasa, es la pesada esa Entonces vamos limpio un poco Y ese, ay, ese médico se lo pudiera matar Se me veía esa pesada Ahí va Ya se, así que mires Hijo de puta Tio, como se ha puesto el cabrón Hijo de puta Agente Agente solicitando apoyo Agente solicitando apoyo Qué lástima Qué lástima Está ahí el tío, veis, eso lo funde Qué lástima Qué lástima Qué puta mierda Qué puta mierda Qué puta mierda Del médico El enemigo instruir a ver las tiene en medio, bueno ahí está entretenido ahora vamos a ver si podemos tirar la graneta aquí a los gilipollas ese hijo de puta hijo de puta hijo de puta maldita sea dios maldita sea con la mierda de la torreta por tirarle a la graneta mierda tio bueno no 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 me vienen los drones Aca tengo que mandar Vendrón conmigo, vale, ha venido conmigo Gilipollas, esa anda por ahí Gilipollas, ya cabrón A una mano Ha subido un compito No, 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 no Tiene una Tiene una Tiene una torreta ahí haciendo Ahora está el perro que viene, viene el perro y da por culo, este perro viene y da por culo Tenemos que esperar fuera Esto si no podemos lanzar la granada Marete ya cabrón El tonto, el tonto este de la Ya Vale, pared Claro Bueno Bueno Vamos la otra vez para atrás Vamos la otra vez para atrás Viene aquí La torreta Viene aquí No sé No sé Ja Ja No estoy ahí Mare Mare Mira Mare Ya te que te vamos a tirar Hijo de puta ¿Ves esto como? ¿Ves esto como lo pone? Voy a decir que vamos a tener que retroceder Necesita la torreta Ese gilipo ya está todavía ahí ¡Cabrón! ¡Muérete cabrón! ¡Hijoputa! Otro Este es el segundo ¡Pena por mi torreta! Y además ¡Ah! 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 Ahora el perrete ¡Ah! 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 A ver guapos ¿No queréis venir? ¿No? ¿Ah no? ¡Ah! ¡A morir! No, ninguno Siguiente Ahí viene otro Esto es lo que me pasó antes Eso es lo que me pasó antes Hijo de puta Hijo de puta ¿Viste lo que me ha hecho con la terrestre? Hijo de puta 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 Ya me lo iba a hacer Ya me lo iba a hacer de nuevo Ya me lo iba a hacer de nuevo Ya me lo iba a hacer de nuevo Son gilipollas Son gilipollas Son gilipollas Los compis de clan Están haciendo los compis de clan Muertos Bien Los compis de clan Sí, ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos Ahora vamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Todo lo que está andando aquí Vale A heraldi Vamos a escuchar Y ahora lo voy a subir Y eso ha sido Porque hemos A ver os vamos a explicar La vida esta El bug ¿Eh? hasta con el Morte Morte que han sido muy fáciles, bueno, tenemos una serie que me gusta con sincronía, llevamos un Vestor con sincronía, no me acaba de gustar, pero bueno, llevamos la pequeña armiguita que te hace marcar y te da un daño, un 20% durante el segundo, por cada acumulación se supone que en máximo de 10, si acumulas 10, 20 por 10, 200, es el doble daño de arma, ¿vale? esa es la gracia, por eso siempre es casi mejor llevarla ahí, siempre, y luego las demás piezas pues son Hanna, aceleración y daño, el Makuta Acosta, Weaver, ¿vale? una de armadura, ya ve todo con una de armadura, momento cinétrico, y mira lo que, mira lo que hemos sufrido, ¿vale? otro lado de Hanna, y luego el guarda de emperador, con regeneración, si no, no hay manera de aguantar esto, ¿sabes? porque te comen los botiquines de un contento, te comen los botiquines de un contento, así que vamos a ir aquí, y bueno, eso ha sido lo mismo, vamos a escuchar el vídeo, y yo espero que os haya gustado esta misión, sí, sí, parece una legendaria, ¿eh? ¿sabes que sí? ha parecido una legendaria, 49 minutos, pues sí, sí, pero bueno, con build técnico, ¿sabes? se puede, se puede hacer, y sin nadie, ¿vale? y con directiva, ¿vale? luego vendrá, vamos a escuchar, bueno, vamos a escuchar aquí la historieta del capitán de la web, ¿sabes? ¿sabes? la hostia, es verdad, oye, ¿cómo está tu tío? muerto, ¿y tu hermana? muerto ¿cómo está mi perro? bien, Ransom anda por aquí en alguna parte, bueno, pues, algo es algo, ¿qué información tienes, Willy? hemos mantenido una planta de energía ¿en Fairview? sí, algunos de los ingenieros queremos desertar, Anderson está haciendo promesas a los colmillos negros, no queremos formar parte de lo que está planeando le dije a Manny que no era buena idea reunirse solas con Luis, debería haberlo acompañado, pero Wally, para el trabajo en fin, pues eso ha sido la, eso ha sido, eso ha sido la, la, la historieta con, con, con este, con micro, así que bueno, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis comentar, respeto, pero comentar, escribirme a ver cómo ha aparecido la emisión, ya lo sé que no lo vais a ver todo, porque esto es súper largo, súper largo para ver, pero bueno, ve los trozos y me comentáis, me comentáis cómo ha sido, así que, bueno, suscribiros al canal, un saludo a vuestro amigo Nunes y hasta luego